Hola a todos, bienvenidos a La Familia Canina Malinois, un lugar de encuentro para el amante de los perros, donde aprenderéis sobre educación canina y mucho más. Si eres nuevo por aquí nos presentamos, mi nombre es Isabel, soy psicóloga y educadora canina y es Airon. Y si eres ya uno de nuestros seguidores, muchísimas gracias por seguirnos. Y hoy comenzamos saludando a nuestros 10 seguidores, a Yamil y a su perro Kai, a Fabián y a su perro Jaquie y Carbó, y a Caro y a su perro Chiqui. ¡Hola! ¡Bien! En este vídeo vamos a enseñaros cuáles son los primeros comandos que debes enseñarle a tu perro, ya sea cachorro o adulto. Con estos comandos aprenderéis a comunicaros eficazmente. Así que, si te interesa, quédate y no te lo pierdas. Pero antes, te animamos a que te suscribas al canal y le dejes a la campanita de notificaciones, para que Youtube te avise cada vez que subamos vídeo nuevo. ¡Y así no te perderás ninguno! ¡Bien! 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 Lo primero que debes enseñar a tu perro no son los comandos del sentado, el tumbado, la patita o cualquier ejercicio de habilidad. Lo primero siempre debe ser su nombre y las palabras muy bien y no. Con estas tres palabras podrás empezar a comunicarte eficazmente con tu perro. Como es de esperar, los perros no nacen sabiendo nuestro lenguaje y, por tanto, es nuestra responsabilidad enseñarles para que podamos comunicarnos. Para ello, siempre es aconsejable enseñar un lenguaje lo más simple posible, para que el aprendizaje sea más rápido y efectivo. Por ejemplo, si queremos felicitarle por lo bien que ha hecho algo, complicar no sería decirle que bien lo has hecho, estoy muy contento, lo ideal sería simplemente decirle muy bien. La palabra muy bien. El muy bien es muy importante, pues lo usaremos para situaciones en las que el perro se esté portando bien y esté realizando cualquier conducta que queramos que repita en un futuro. Al decir muy bien, estaremos resumiendo una gran frase como que bien lo has hecho, sigue así, repítelo en un futuro y, por consiguiente, estaremos ayudándole a simplificar nuestro lenguaje. El tono de esta palabra es muy importante, pues debemos ser alegres e intentar no ser muy serios. Muy bien. El clicker, como vimos en el vídeo dedicado, sería un sustituto del muy bien. Si no habéis visto el vídeo aún, os lo dejo por aquí arriba. Con el clicker, el sonido click llegará a significar exactamente lo mismo que decir muy bien. Pero, ¿cómo le enseño el muy bien? Para que la palabra muy bien, que inicialmente no significa nada para un perro, obtenga un significado positivo, debe ser asociada con la aparición de un premio. Para ello, prepara tu bolsa portapremios con unos 10 trozos de premios. Nuestro objetivo será asociar el muy bien con la aparición de comida, indiferentemente de la conducta que esté realizando el perro, pero siempre y cuando no se esté portando mal. Así pues, le daremos nuestros 10 trocitos, de modo repetido, cuando él esté tranquilo, sentado o tumbado. Nos da igual y sin necesidad de decirle ninguna orden. Muy bien. Muy bien. Haciendo este ejercicio como mucho durante una semana, tu perro aprenderá el significado del muy bien, con el objetivo final de que un día ese premio pueda desaparecer y sea suficiente con decirle la palabra muy bien. Iron, aquí. Fus. Muy bien. La palabra no es también una palabra muy importante, pues la usaremos para situaciones en las que el perro se esté portando mal y esté realizando cualquier conducta que no queremos que repita en un futuro. Al decir no, estaremos resumiendo una gran frase como te has portado mal, eso no se hace, no lo vuelvas a repetir. Y por consiguiente, también estaremos ayudándole a simplificar nuestro lenguaje. El tono de esta palabra aquí también es muy importante. Debemos ser serios para demostrar nuestro desagrado. Adobar nuestro desagrado. No. Muy bien. ¿No? No. ¿No? ¿No? Muy bien. Pero… ¿Cómo le enseñó el no? En este caso, no vamos a crear una situación programada para practicar, sino que diariamente nuestro perro seguro que realizará conductas no deseadas, tales como ladrar, morder los pies, saltar sobre personas… Será entonces cuando se porte mal cuando le diremos la palabra no. Para ello debemos asociar el no con la no aparición de premios, con la pérdida de atención e incluso con la aparición de un enfado por parte de su dueño con un tono de disgusto. Aquí será importante no gritar, no perder nunca los nervios y tener simplemente claro que cuando es no, es no. 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 Muy bien. Su nombre. La primera tarea importante es elegir un buen nombre, es decir, el que más te guste y que sea un nombre corto y fácil de pronunciar. Por ejemplo, Luna, Bruno, Teo… Una vez que ya tengas decidido el nombre, para enseñárselo siempre debes referirte a él con ese mismo nombre, sin variaciones, sobre todo cuando lo acabas de adoptar. Es decir, si has decidido llamarle Bruno, no le digas Brunito, dile solo Bruno, para no complicárselo. Pero, ¿cómo le enseño su nombre? Es muy simple, dile siempre su nombre cuando estés con él, para referirte a él y previamente a cualquier comando. Por ejemplo, el sentado, acudirá a la llamada y poco a poco tu perro irá asociando su nombre con él mismo. No tiene gran misterio ni complicación, por lo que paciencia y con el tiempo lo aprenderá. Pues listo, hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que hayáis aprendido mucho y que podáis mejorar aún más la relación con vuestro perro. Y como siempre, si os ha gustado este vídeo, regálanos un like y comparte para ver más personas como tú aprenda junto a nosotros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! 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 Gracias por ver el video.